No, ese no va a ser chamarito, va a ser Horchata Records Horchata Records Horchata Records A ver, a ver compa Nati Eche un saludo Especialmente para todas las razas de aquí Los Tactos, ¿no? Exacto Bueno, ¿cómo se llama? Moresto California Especialmente para ellos Ahora vamos a hacer un gran baile A ver, por favor Horchata Records Horchata Records Un nuevo talento que hemos descubierto Mayo Zambada A ver, cántele, cántele Delejado, ahí Delejado, ahí, bien Chinaloa, de Chinaloa Sí, güey Arriba, échale Hoy ya me decimos con mi Porque yo siento mayor Porque yo siento mayor Mujer de este evento Y para todas las levitas El Mayo Zambada El Mayo Zambada Y así uno y así uno Soy yo ¡Ajá! Vuelve para todas las levitas Y para todas las levitas El baño zambada y el griegue te lajan a sol